Buenos días, como siempre, un honor y un gusto estar nuevamente representando aquí a la Asociación Automotriz que me abrió las puertas hace ya tres años cuando presenté el curso de mecánica y conducción de motocicletas, que lo venimos desarrollando y en el futuro esperamos que esto se convierta en algo más grande que un simple curso. Hoy lo que voy a hablar es dos cosas, la tecnología de la seguridad en la motocicleta y la tecnología de la seguridad, que son dos conceptos distintos. ¿Qué es lo que voy a ver y lo que vamos a hablar? Para comprender el significado de la tecnología de la seguridad de la motocicleta y de la seguridad es importante saber que estos son dos conceptos aparte. Uno trata de toda la tecnología aplicada, no solamente en la motocicleta, sino además en todos los implementos de seguridad que cada día ustedes tienen más a mano, les es más accesible, ¿verdad? Y son todos estos artefactos que hoy en día son instalados en una motocicleta, generalmente soportándose en la electrónica. Además, tenemos una cantidad de accesorios, como puede ser un casco, una chaqueta, botas, protecciones y una cantidad de elementos que van ayudándonos no a evitar un accidente, sino a que los riesgos se vayan minimizando. Pero toda esta tecnología ha tenido un desarrollo muy grande. Los dispositivos de seguridad en la motocicleta han tenido una evolución que ya tiene más de 100 años. Antiguamente, las motocicletas desarrollaban la potencia de sus motores, pero con el tiempo los ingenieros se vieron dando cuenta que el desarrollo de la potencia tenía que ser respaldado por la tecnología y el desarrollo del chasis. ¿Y qué nos referimos cuando hablamos de chasis en una motocicleta? No solamente estamos hablando de la estructura, del cuadro, en lo que normalmente conocemos como chasis. Chasis también comprende lo que es la suspensión, los frenos y el rodado, o sea, los neumáticos. Sin esto, el desarrollo de la motocicleta seguiría estando atrasado en el tiempo y no estaría acompañando la tecnología de la seguridad. Entonces, los ingenieros se empezaron a dar cuenta, sobre todo en el mundo de la competición, que había ciertas dificultades en el momento de que la motocicleta empezara a rodar. Y hay dos problemas a resolver muy grandes cuando uno conduce una motocicleta. Uno es la frenada, el momento en que tenemos que detenernos o reducir nuestra velocidad, sobre todo si esa reducción es drástica. Venimos a una gran velocidad y tenemos que reducirnos a una pequeña velocidad o detenernos drásticamente. Pero no sería posible sin el desarrollo de la suspensión, los frenos y los mismos neumáticos. El otro problema que se sucede cuando conducimos una motocicleta es el momento de entrar en una curva. Normalmente, todos los que ya conducen motocicleta consideran que lo que más quieren es que la motocicleta acelere y alcance una velocidad final, ¿verdad? Es la gran pregunta, ¿cuánto corre la moto? Pero, ¿qué tan buena es doblando? ¿Qué tan buena es girando en una curva? ¿Y qué tan bueno es uno haciéndolo? Como piloto o como conductor de una motocicleta, eso es lo que uno tiene que empezar a desarrollar para mejorar su pilotaje, su conducción y hacerla más segura y más confiable. Nosotros, cuando estamos conduciendo la motocicleta, quizás se sucede en una cantidad de fenómenos físicos como la inercia, la cinética, la misma fuerza centrífuga que nos mantiene contra el suelo. Pero también hay algo que quizás no lo hayan oído nunca y es que una motocicleta en el momento que está rodando genera una fuerza que le llamamos el eje de flotación. ¿Qué es un eje de flotación? ¿Dónde está el eje de flotación? El eje de flotación es una fuerza invisible, pero nosotros la podemos sentir, la podemos percibir y es cuando la motocicleta está rodando derecha, ¿verdad? Pero nosotros podemos soltar las manos y mientras haya una velocidad constante, la motocicleta seguirá derecha. Quizás muchos lo han probado andando en bicicleta, que es los mismos fenómenos. La única diferencia es cuál es la fuerza motriz que la impulsa. Entonces, sucede que cuando una rueda está girando, produce este efecto que se llama el eje de flotación. Son dos fuerzas en forma cónica que nacen a partir del centro del eje y se van agrandando e incidiendo una fuerza en el centro del mismo, una de cada lado. Eso es lo que mantiene una rueda rodando derecha. Ustedes habrán probado más de una vez agarrar una rueda de bicicleta, la rueda de un juguete y hacerla rodar por el suelo y ven que la rueda sigue girando sin que nadie la conduzca. Nadie está haciendo equilibrio. La rueda sola produce su propio equilibrio. Pero, ¿qué significa? Que mientras esté girando, quiere seguir derecha. Entonces, ¿cómo logramos que la rueda gire en una motocicleta o en una bicicleta? A diferencia de un auto en el cual la rueda tiene un sistema en el cual puede cambiar su dirección, pero no su inclinación. Hasta acá la clave del tema. Justamente, cuando conducimos una motocicleta, tenemos que producir lo que se llama el efecto contra manillar. Entonces, este efecto lo que va a hacer es que cambie la inclinación de la rueda. Al cambiar la inclinación de la rueda, nosotros podremos girar y eso es una de las dificultades que empezamos nosotros a vencer. Pero todo esto no sería posible si la tecnología hubiese desarrollado sistemas de suspensión, frenado y rodado y de frenos que nos permitieran, ¿qué? Lo que estamos viendo en este gráfico. Vemos que hay una línea horizontal constante que es la que debe mantener el vehículo cuando está rodando. Pero sucede que en algún momento nosotros vamos a encontrar un accidente geográfico, una diferencia en el horizonte del firmamento con el que estamos rodando y si no hubiera un sistema de suspensión que absorba esa diferencia, ese accidente que hay en el firmamento, la motocicleta perdería esa línea horizontal, ¿verdad? Eso es lo que sucedía cuando las motocicletas no tenían suspensión. Es más, lo pueden percibir cuando giran en una bicicleta que no tiene suspensión, que es totalmente rígida y en el momento que pasan un rompe muelles, ¿qué sucede? La bicicleta salta. Al saltar se está despegando justamente del firmamento y pierde estabilidad. Eso es lo que nunca debe perder una motocicleta, es la estabilidad. Y hay muchos elementos y muchas situaciones que pueden hacer perder la estabilidad. Como por ejemplo, cuando les pregunto con qué freno utilizan para frenar una motocicleta o una bicicleta cuando están rodando, normalmente todo el mundo por la educación que tienen de andar en auto piensan que hay que apretar el freno trasero. Y eso es lo que nos va a detener. Eso es falso. En una motocicleta lo más importante es el freno delantero. Pero, ¿qué sucede? Tenemos dos frenos y tenemos que la acción de cada freno es independiente. Entonces, nosotros tenemos que aprender a calcular justamente cuál es la presión, cuál es el porcentaje de fuerza que le vamos a aplicar a cada freno. ¿Para qué? Para que no se desestabilice la motocicleta. ¿Qué la desestabiliza? La desestabiliza la diferencia de velocidad en cada rueda. Si nosotros frenamos con el freno trasero, sucede que tenemos entre medio de las dos ruedas una fuerza motriz, que es el motor. Pero además, eso también tiene otra importancia, que es el centro de gravedad. El centro de gravedad es lo que va a mantener también a la moto estable. Y mientras ese centro de gravedad esté más bajo, y sobre todo si está más bajo que el eje de las ruedas, la moto se mantendrá más estable aún. Entonces, acá podemos apreciar que la suspensión de la motocicleta está absorbiendo esa diferencia, ese accidente geográfico, pero sin embargo vemos que la línea horizontal de la motocicleta sigue siendo estable. Significa que la suspensión está absorbiendo la misma diferencia que tiene el accidente, pero hace que se mantenga lo más estable posible en su horizonte, y eso le va a mantener estabilidad. Ahora, al principio la ingeniería, como digo, puso sus mayores esfuerzos en desarrollar esa potencia de los motores, pero cuando se dieron cuenta que girar y frenar se convertía en un problema, y eso causaba la mayor cantidad de los accidentes, empezaron a desarrollar sistemas de suspensión para que la motocicleta justamente no perdiera esa línea horizontal y esa estabilidad. Luego, empezaron a desarrollar los frenos. Estos frenos, perdón, al principio eran frenos como los que ustedes conocen en los autos también, frenos de bandas mecánicas, bandas de freno, y accionados por un sistema mecánico que podía ser un cable o una varilla. Pero esto supone también un gran esfuerzo físico, porque tenemos que accionarlo mecánicamente y va a ser justamente nuestra fuerza la que va a incidir en la potencia del mismo freno también. Y eso también trae grandes problemas, porque no era muy efectivo. Hasta que años después llegan los frenos hidráulicos o frenos de disco, como lo conocemos. Los frenos de disco, que son accionados por un sistema hidráulico, nos dan una mayor confianza. ¿Por qué? Primero por la sensibilidad que mantiene el freno. Lo segundo es la estabilidad y la potencia del frenado. Evidentemente, con un sistema hidráulico vamos a poder, con menos esfuerzo, aplicar mucho más potencia al freno. Y sobre todo, que además le da la posibilidad al freno de agrandar la palanca, que es el radio que tiene el freno, y eso aumenta mucho más la potencia. Si ustedes en algún momento quieren aumentarle la potencia a sus frenos delanteros de la motocicleta, es tan sencillo como cambiar el diámetro del disco. Porque eso tendrá más palanca, y más palanca significa más fuerza, sin hacer mayor esfuerzo. Al contrario, tendrán que hacer mucho menos esfuerzo. Y eso también desarrolla en el motociclista una mayor sensibilidad. Hay varios factores y varias sensaciones y sentidos que se desarrollan cuando uno aprende a conducir una motocicleta. Las capacidades cognitivas, que son la relación de tiempo-espacio que nosotros manejamos, se van agudizando. Y se van agudizando en función de esas sensaciones que vamos teniendo con la moto, en lo cual el tacto es importante, el oído, el oído corporal, porque el cuerpo también escucha, la visión aguda, la visión periférica. Todos estos son sentidos que se van agudizando cada vez más cuando vamos teniendo más experiencia. Pero la experiencia también nos juega papeles en contra. ¿Por qué? Y ahora lo vamos a explicar en la segunda parte. Cuando hablamos de frenar, que es uno de los grandes problemas, tenemos que un freno en condiciones de frenado en seco nos puede dar a determinadas velocidades unas distancias y unos tiempos de frenado hasta llegar a detenernos, a estar en cero velocidad. Pero también cambia cuando el firmamento está húmedo, está mojado. ¿Por qué? Porque perdemos adherencia. Y la adherencia, ¿qué nos la va a brindar la adherencia? La adherencia nos la va a brindar el compuesto del neumático y esto también ha sido un desarrollo importante para que las motocicletas evolucionen y que nos den, a su vez, mayor seguridad. Entonces, los neumáticos también han jugado un papel importante donde los ingenieros han tenido que ir desarrollando diferentes compuestos y también para diferentes situaciones. No es lo mismo un neumático en seco que en mojado, ¿verdad? Y para eso es que están aquellos surcos y ahora también llegaremos a eso. Entonces, llegamos a que hoy en día las motocicletas, incluidas algunas de baja cilindrada, ya cuentan con los famosos frenos ABS. Ya todos supongo que a esta altura pueden saber qué significa ABS. Anti-block system, sistema de anti-bloqueo. Y aquí viene justamente el concepto que di anteriormente. Cuando dos ruedas están girando en una motocicleta, lo que la desestabiliza o la estabiliza es la velocidad constante que lleve cada una. Cuando la diferencia entre estas dos ruedas empieza a ser disímil, o sea que es cada vez más grande la diferencia, la motocicleta se va a desestabilizar. Y si se desestabiliza, nos vamos a ir al suelo. Entonces, ¿para qué nos sirve un ABS en una motocicleta? Justamente para que los sensores que están en cada rueda le den la información a la computadora que tenemos, como vemos ahí en el centro de comandos, le den información de cuál es la velocidad de cada una. Y en función a la aplicación que le demos nosotros a la potencia del freno, lo que hará el sistema es controlar que la velocidad de ambas ruedas siga siendo la misma para que justamente no se bloqueen y no haya esa diferencia disímil y que se desestabilice la moto. Todo esto empieza a darnos más seguridad. Seguimos hablando de tecnología aplicada a la seguridad. Acá vemos, por ejemplo, cómo es notoria la diferencia cuando frenamos con un freno que no tiene ABS, acá a 100 kilómetros por hora necesitaremos unos 58.5 metros para detenernos y con ABS 49.5 metros, o sea, 9 metros menos, que significan menos tiempo. Y ese tiempo también es parte de lo que tenemos que corregir nosotros como conductores. ¿Para qué? Para salvarnos el pellejo, para que no lleguemos a tener un accidente. Ahora, no quiere decir que el ABS va a evitar que tengamos un accidente. También podemos tener un accidente teniendo ABS. Todo va a depender también de nuestras reacciones y va a depender de las condiciones en las que estemos conduciendo también. No nos va a garantizar que esta medida de seguridad sea 100% segura si nosotros no la aplicamos correctamente. De hecho, un piloto profesional va a saber frenar mejor que el mismo ABS. Si no, fíjense, en una moto de competición de alta cilindrada verán que no cuentan con sistemas de ABS, sí con sistemas de antibloqueo por aceleración, que es el famoso control de tracción, que hace exactamente lo mismo pero al revés. No en el momento de frenar, sino en el momento de acelerar, porque en el momento de acelerar, cuando yo salgo de una curva, también voy a generar una diferencia de velocidad en una rueda, que es lo que también me puede llevar al suelo. A un ejemplo, yo estoy entrando en una curva y en el momento de salir de la curva y que todavía no perdí la inclinación de la moto, empiezo a acelerar y entonces, ¿qué va a suceder? Que al acelerar va a girar más rápido la rueda trasera, pero la rueda delantera no tiene la misma velocidad, ¿por qué? Porque además se está aplicando otra presión. Las diferencias de carga, que es lo que sucede más notoriamente que en los autos, sucede en las motos, que es la transferencia de pesos que hay entre la suspensión trasera y la suspensión delantera. En el momento de salir una curva y acelerar, se va a transferir mucho más carga a la rueda trasera y va a perder carga a la rueda delantera. Eso quiere decir que la rueda delantera va a estar más despegada del suelo. Inclusive, verán que la moto hace ese wheeling, el caballito, ¿verdad? Eso es justamente por esa razón. Pero esa razón también me puede llevar a que me vaya al suelo, que la rueda trasera gire tan rápido que se desestabilice y entonces haga lo que llamamos un high side, ¿no? Donde la moto se va de lado y saca al piloto como si fuera un caballo que todavía lo estamos domando, ¿no? Y acá encontramos esto que quería llegar, que es la parte del neumático. Esos surcos que vemos aquí en el neumático tienen un fin. No significa que nos diga cuánto o menos está gastado el neumático, sino que son surcos que están diseñados para evacuar el agua. ¿Correcto? Entonces, vemos que el neumático tiene una serie de cantidad de compuestos, compuestos químicos y compuestos de materiales que es lo que le van a dar esa propiedad de tener mayor o menor adherencia. Ustedes pueden notar fácilmente qué tanta puede ser la adherencia de un neumático en una moto fijándose en su dureza. Si ustedes ven que el neumático es, digamos, más duro o más blando, eso va a determinar a simple vista cuál va a tener mayor adherencia. Pero también tener mayor adherencia significa que también se va a gastar más rápido. En el caso de una motocicleta que gira en la calle o en la ruta, evidentemente nosotros por un tema de economía tratamos de buscar un neumático que no se gaste tan rápido. Pero eso está mermando nuestra seguridad porque si el neumático es más duro significa que la adherencia también será menor. Entonces tenemos que aprender a no escatimar tanto en la economía sino más bien incrementarla en la seguridad. Entonces vemos que hablar de seguridad en la motocicleta implica una gran cantidad de tecnología aplicada en la misma pero tenemos que no olvidarnos de los complementos de seguridad. Está ya digamos debidamente escatimado qué es lo más importante cuando andamos en motocicleta y qué es lo más vulnerable. Evidentemente el órgano más vulnerable del cuerpo es la cabeza y que es la más importante donde llevamos el cerebro que es el comando de todo. Y vemos aquí en este gráfico que el 68% de las lesiones van a la cabeza y por eso es que el uso del casco el cual también ha tenido un desarrollo importante durante los últimos 100 años ha ido mejorando también y apoyándose en la tecnología en el desarrollo de nuevos materiales cada vez más livianos y más resistentes ¿verdad? Y podemos ver en este gráfico cuáles son las lesiones más comunes y lo que las protecciones desde el casco hasta las botas ¿verdad? van a proteger las partes de nuestro cuerpo que evidentemente por razones idóneas por razones lógicas algunas van a sufrir más que otras aunque no hay dos accidentes iguales eso también hay que tenerlo en cuenta ¿no? La vulnerabilidad del motociclista es importante y por eso las protecciones pero en algunos casos también puede ser un elemento de seguridad de hecho quien tiene muchos años ya conduciendo en moto siempre se va a sentir más seguro en la moto que en un auto que es mi caso por ejemplo me siento más seguro porque ya tengo una conexión con la moto y esa conexión con la moto es la que me da esa confianza pero vamos a llegar en la segunda parte de esta charla a ver de qué se trata esta confianza hay una gran cantidad de recomendaciones en el momento de conducir la motocicleta y que uno está con todos los elementos de seguridad una es la posición la postura ¿no? otra es donde están fijados los ojos la posición de los codos los hombros la cabeza las rodillas los pies muchas veces veo motociclistas o motorizados en la calle andando con los pies en el aire no hagan eso nunca jamás ¿por qué? los pies es lo primero que va a hacer contacto con el suelo es lo que está más cerca del suelo por eso debemos llevarlo arriba de los estribos no colgando porque cualquier elemento inclusive hasta un auto cualquier pieza de un auto un guardabarro lo que fuera puede causarnos una grave lesión en el pie y por eso también debemos llevar un calzado adecuado para andar en motocicleta no ir en zapatillas que evidentemente a veces por comodidad lo hacemos pero nos desprotege muchísimo y justamente uno de las condiciones para conducir una motocicleta es que necesitamos las cuatro extremidades a menos que utilicemos un scooter una moto automática necesitamos la mano izquierda para el embrague la mano derecha para el acelerador y el freno delantero el pie izquierdo para poder accionar los cambios y el pie derecho para poder usar el freno no podemos dejar de utilizar una sola de las extremidades porque si no no podemos conducir la moto entonces la tecnología de los cascos que lamentablemente el reglamento nacional de tránsito nos permite utilizar un casco inadecuado si alguno se ha fijado lo que dice el reglamento de tránsito que dice que debe ser un casco autorizado de protección pero no dice ni autorizado por quién ni protección para qué entonces es normal que veamos gente conduciendo motocicletas con cascos de bicicleta casco de construcción cascos hasta de soldador he visto andando y nos reímos pero yo no me río no me río porque veo que no hay una conciencia de lo que puede suceder por eso pero lamentablemente la ley lo permite pero en otras partes la ley es más estricta porque vela por nuestra seguridad no por un tema de fiscalización entonces en el mundo hay una federación internacional de motociclismo que regula justamente a través de compañías homologadas estas certificaciones las más comunes la DOT la DOT que significa Department of Transit es el Departamento de Tránsito de los Estados Unidos que ve lo que son las certificaciones de los cascos para andar en la calle lo mismo que la ISI que es la certificación de la Comunidad Europea esta certificación es una de las más comunes que vemos también en los cascos que también está considerada dentro de las certificaciones para cascos de competición que no es lo mismo un casco de competición que un casco para andar en la calle aunque la homologación que tenga sea la misma hay algunas diferencias que la hacen permisible para andar en la calle y permisible para andar en competencia y tenemos por ejemplo también la SHARP aunque hay tres certificaciones más en el mundo pero SHARP es una de las certificaciones más exigentes por la cantidad de pruebas que hace con los cascos acá en este cuadro ustedes pueden ver y apreciar que hay una cantidad de pruebas distintas según la cantidad de cascos que se prueben y eso certificará mucho más la calidad del casco muchas veces veo que también hay personas que utilizan cascos que ya han pasado por un accidente esto es importante saberlo cuando el casco primero que nada debe tener elegirse por talla al igual que los zapatos al igual que la ropa todos tenemos tallas distintas ¿verdad? y es importante para la seguridad de nuestra cabeza que busquemos un casco con la talla idónea y es muy fácil saberlo sabiendo la circunferencia de nuestra cabeza podemos ver que en la parte trasera de un casco encontraremos la certificación y la talla del mismo entonces ¿qué pasa? si no es el casco de nuestra talla vamos a decir evidentemente si nos queda chico no nos entra y no lo vamos a usar pero también veo que hay mucha gente que utiliza cascos que le quedan grandes que el casco le baila eso no sirve eso es contraproducente con la seguridad porque puede provocar que el casco se salga o puede provocarles una lesión cervical seria por justamente el casco no ser de la talla correcta entonces parte del tema de la seguridad con el casco es la talla lo otro es los componentes del casco el cual contienen una cantidad de capas distintas de resinas que evidentemente cada vez son más fuertes hoy en día ya contamos con los cascos de carbono que reducen el peso y el peso también es importante para que no nos provoque lesiones en el cuello o en la zona cervical pero estas resinas que pasa también tienen una validez donde está empieza y termina la validez de estas resinas y espumas es cuando el casco ya sufrió un accidente o sea cuando el casco ya sufrió un accidente severo vamos a decir hemos tenido un accidente hemos chocado contra un auto nos hemos caído a gran velocidad y el casco nos salvó la vida pero el casco se rajó pero no solamente se rajó sino que además la espuma interior del casco se va a comprimir y eso significa que ya no sirve porque esa espuma es la que va a absorber el impacto ¿verdad? y va a impedir que ese impacto se transmita hasta nuestro cráneo y hasta el cerebro que es lo que tenemos que proteger entonces hoy en día la tecnología ha aplicado tantos artefactos tanto adelanto que tenemos cascos que inclusive tienen cámaras y la pantalla la máscara del casco se convierte justamente en una pantalla LED que nos puede dar información de que tenemos atrás o que tenemos a los lados y esto evidentemente va a garantizarnos que nuestros índices o nuestras posibilidades de tener un accidente se van reduciendo porque de eso se trata la seguridad de un accidente no estamos libres nunca jamás menos cuando estamos en la motocicleta pero la seguridad en la motocicleta se trata de reducir las posibilidades y reducir los riesgos que podamos tener o sea todas las lesiones que se puedan producir entonces vemos como algo que no debemos perder nunca y que lo mencioné hace un tiempo es la visión periférica muchas veces la gente prefiere no usar un casco integral que es el más seguro el que nos va a proteger mucho más y que algunas autoridades pretenden ahora quitarnos de las posibilidades pero justamente para eso se han desarrollado estas tecnologías se han desarrollado para que a pesar de que nos puedan cubrir la mayor cantidad del rostro y de nuestra cabeza no perdamos nunca la visión periférica porque eso es parte de lo que nos ayuda a mantenernos alerta y a tener justamente un campo visual en el cual nosotros podamos percibir todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor porque es algo que no debemos perder nunca es justamente que está sucediendo no solamente adelante sino alrededor incluido atrás ahora vamos a ver un video este es un video que lo que intenta es mostrar todo lo que la tecnología aplica acá lo que está diciendo es que mucha de la tecnología del campeonato mundial de MotoGP ya se está aplicando en estas motos que son motos que nosotros podemos comprar y utilizar en la calle y acá vemos que hay una gran cantidad de elementos de seguridad unos están en la moto y otros elementos están en el motociclista que son motos en la moto de la moto de la moto de la moto de la moto este es un motor mil centímetros cúbicos cuatro tiempos cuatro válvulas doble árbol de leo a la cabeza y tiene aproximadamente 180 caballos de potencia que evidentemente mal controlados no nos van a dar la seguridad que nosotros esperamos acá vemos como la motocicleta está aplicando gran parte de toda esa tecnología una es la inclinación de la moto y lo que la suspensión está haciendo en el momento de la inclinación esto para los que les gusta la parte mecánica esto es justamente un árbol de levas variable lo que en algunos casos se llama VTEC lo inventó una marca Honda varía el ángulo de apertura y cierre y la alzada del árbol de levas que acciona sobre las válvulas acá tenemos otra de las partes donde la tecnología ha aplicado tanta electrónica para controlar la potencia del motor la potencia del motor también es parte de la seguridad no solamente para entregarnos fuerza y aceleración sino también que el freno motor nos va a ayudar a controlar más la moto en el momento de una frenada y la reducción de velocidad esto evidentemente cuesta mucho aprender pero la experiencia y la capacitación en lo mismo nos van a ayudar a controlarlo acá lo que nos está diciendo es cómo la inyección trabaja tanto en altas o en bajas revoluciones para que nunca pierda justamente esos rangos de potencia y estas son las válvulas que ahora están en el escape que lo que nos ayudan justamente es a retener los gases para justamente mantener constante esa potencia del motor y no perder fuerza sobre todo justamente en las curvas y en las mismas frenadas con fuerza en la fuerza en la fuerza el GSX-R1000 es construido para la facilidad de mantenimiento controles electrónicos en el diseño esto es lo que les hablaba hace un rato hace un rato el inclinarse el transferir cargas en el momento de girar todo eso estos sensores nos ayudan a mantener estable justamente estas situaciones controlan justamente la suspensión controlan los frenos controlan la potencia de esa manera que es lo que estamos haciendo también toda esta tecnología nos ayuda a que nuestros errores sean corregidos rápidamente ahí estamos viendo lo que hablé hace un rato que es el control de tracción este control de tracción que es lo que va a corregir cuando nosotros estamos acelerando demasiado si no tenemos ese control de tracción vamos a generar esa desestabilidad en la moto y esa desestabilidad nos va a llevar al suelo entonces justamente estos sensores nos ayudan a que la potencia transmitida a la rueda se mantenga estable aun si nosotros estamos dándole demasiada fuerza demasiada potencia en la aceleración al motor esta es una asistencia de revoluciones sobre todo en bajos en bajos también perdemos estabilidad porque la velocidad es un elemento importante para mantener la moto sobre todo como dije yo cuando estamos en la curva este sistema es un sistema que va en la palanca de cambios es el quick shifter el quick shifter significa una palanca rápida para que es para que no perdamos tiempo accionando el embrague y lo que hace el quick shift es cortar la chispa del encendido para en el momento que metemos el cambio no tengamos la necesidad y esa pérdida de tiempo en la acción y el motor se mantenga las mismas revoluciones cortando simplemente por unas fracciones de segundo la chispa y que el cambio entre con facilidad vemos como el piloto también confía muchísimo en los implementos de seguridad que tiene vemos que el piloto por ejemplo en las curvas se inclina y saca la rodilla y la apoya en el suelo ¿no? ¿para qué? justamente para tenerlo como referencia de la inclinación que está teniendo pero como la rodilla está protegida por lo que le llamamos un jabón que es un taco de teflón el teflón no agarra temperatura y de esa manera nosotros podemos apoyar la rodilla sobre el suelo a muchísima velocidad y que no se caliente pero podamos mantener justamente esa estabilidad que estamos buscando para poder girar en la curva más rápido ¿no? que es lo que todo motociclista busca girar más rápido en las curvas la suspensión de lo que tanto hablé estas suspensiones tanto la suspensión invertida como la suspensión trasera que son suspensiones con precarga ¿qué significa precarga? es que tienen además un depósito ya sea de gas o de fluido ¿para qué? para que las válvulas de la suspensión permanentemente están trabajando no pierdan su carga en el momento de la compresión y también de la extensión o sea cuando la expansión del amortiguador va a mucha velocidad pierden presión en el interior y eso también puede hacer que la moto pierda justamente transferencia de carga y de pesos entonces pierde adherencia los frenos ABS que ya los hemos visto el cual evidentemente para andar en la calle o en la carretera nos van a ofrecer mucho más seguridad sobre todo y confianza en el momento de la frenada acá está el tema de los neumáticos ¿verdad? el neumático que es lo más importante en el momento que estamos rodando porque nos va a permitir justamente que la adherencia sea lo más exacta posible es importantísimo elegir un buen neumático en el momento que vamos a cambiarlo ¿para qué? para que ese neumático nos ofrezca la mayor de las seguridades y nos genere justamente una confianza en nuestros errores esto es una cosa importante que quería mencionar respecto a la aerodinámica de los carenados muchos muchos ahora tienen la opción de comprarse motos con carenado motos de baja cilindrada pero hay una cosa que es importante saber todo carenado en una motocicleta es efectivo o reduce la fuerza y la resistencia que hace el aire en la moto pero lo va a hacer a partir de una determinada velocidad que son los 140 km por hora evidentemente en las motos de baja cilindrada esto es prácticamente una velocidad máxima o una velocidad en algunos casos no alcanzada entonces es importante entender que en las motos de baja cilindrada que es las que normalmente accedemos el carenado simplemente es un elemento estético no va a ofrecernos esa resistencia esa reducción de resistencia al aire como en el caso de esta moto que tiene tanto caballaje tanta potencia que evidentemente supera rápido evidentemente no supera rápido esto que es la aerodinámica acá empezamos a ver lo que les hablaba las transferencias de carga fíjense en este cuadro acá estamos viendo los dos frenos de la moto el freno delantero y el freno trasero que es accionado por nuestras extremidades derechas mano y pie y fíjense en el cuadro que sigue habla justamente las transferencias de carga y está visualizado cómo se comprime y cómo se expanden las suspensiones veamos que en el primero de los casos donde se está aplicando el freno trasero en un 60% la frenada atrás y el 40% adelante vemos cómo la suspensión delantera se expande y al revés la trasera se comprime entonces significa que le estamos dando más presión a la rueda trasera y la rueda delantera está girando más rápido por ende en el caso de la frenada donde aplicamos el 70% del freno delantero y el 30% en el trasero que es la frenada ideal en una motocicleta la compresión de la suspensión delantera es mayor que la de la trasera que vemos que al revés se expande y la posición del cuerpo también cambia esto es importante eso también va a ayudar a la transferencia de las cargas y nos van a ofrecer mayor seguridad acá vemos cómo en la primera foto es tan grande la frenada con el freno delantero que si se fijan la rueda trasera ha perdido sustento no está apoyado en el suelo pero sin embargo el piloto que tiene experiencia y está controlando muy bien sus sentidos y se está apoyando justamente en la tecnología y a la inversa en el siguiente gráfico en el cual el piloto no pierde la estabilidad de la moto pero vemos que está aplicando gran potencia en el freno trasero esto es un nuevo elemento de seguridad para los pilotos que es el airbag ya tenemos airbags para pilotos hay trajes con airbag cascos con airbag y motos con airbag aunque todavía estamos en una fase experimental pero ya quiere decir que la tecnología del airbag también se está aplicando en la moto y por ejemplo las motocicletas de campeonato mundial ya cuentan con airbag en los trajes para los pilotos hacia afuera de la curva actúa con mayor valor que la fuerza de gravedad debemos llevar nuestro cuerpo hacia el interior de la curva pero también durante la conducción habrá momentos en los que necesites mayor facilidad para meter la moto en curva ganar tracción al acelerar o conseguir un comportamiento más ágil durante la entrada en curva la moto se apoya principalmente en la rueda delantera y conseguiremos mayor adherencia desplazando el peso hacia adelante también debes tener en cuenta que en una carga superior sobre el tren delantero te permitirá continuar girando la moto hacia el interior de la curva cuando comencemos a acelerar la moto se apoya en términos más prácticos y más dinámicos llevando nuestro peso hacia atrás hay que procurar que la moto baje de la parte trasera lo mínimo posible para ello deberás apoyar tu peso sobre la estribera exterior consiguiendo así un buen apoyo sin que afecte negativamente a la geometría de tu moto y ahora veremos la tecnología de la seguridad para terminar esta exposición hasta acá hemos visto elementos de tecnología electrónica hidráulica compuestos de neumáticos ¿verdad? elementos de seguridad cascos botas y una cantidad de artilugios que van ofreciendo cada vez más seguridad al piloto pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de tecnología de la seguridad? acá no hay artefactos acá vamos a hablar de dos elementos la tecnología real es muy amplia tiene muchas aplicaciones pero acá vamos a hablar de los efectos físicos que se suceden en un trabajo dinámico de la moto y de nuestra propia psicología de esto se trata la tecnología de la seguridad es el conocimiento dinámico físico de lo que sucede con la moto y el conocimiento de nuestras reacciones nosotros como seres humanos por nuestra naturaleza tenemos una gran cantidad de reacciones por ejemplo cuando nosotros nos caemos nos vamos al suelo porque nos tropezamos ¿qué es lo primero que vamos a hacer? poner una mano porque es nuestra reacción si algo nos entra en el ojo vamos a cerrar el ojo son reacciones entonces estas reacciones naturales también se suceden cuando estamos en una motocicleta y prácticamente todos aprenden a pilotear en función del sin conocimiento de lo que es el contramanillar esto lo mencioné al principio el contramanillar es cuando nosotros aplicamos esa fuerza para que la rueda se incline y no pierda la estabilidad y pueda girar la moto pero eso depende que nosotros conozcamos justamente estos efectos de los cuales yo les hablaba la rueda siempre va a querer seguir yendo derecha la moto quiere ir derecha y entre más rápido más derecha quiere ir entonces como controlamos eso es también con nuestras reacciones pero sucede que cuando estamos aprendiendo a a motar una moto nosotros vamos a empezar a descubrir descubrir cómo se comporta la motocicleta todos estos descubrimientos a pesar de la experiencia nos pueden llevar a generar una gran cantidad de vicios vicios que no nos ayudan a mejorar nuestro pilotaje y por ende podamos manejar durante muchísimos años con esos vicios y creemos que lo estamos haciendo bien hasta que descubrimos que estábamos haciendo las cosas mal entonces siempre hay una aventura en cada curva en cada carretera en cada calle vamos a ir descubriendo un montón de cosas pero después tenemos que descubrir qué es lo que pasa con las mismas entonces este filósofo alemán Schopenhauer dijo todas las verdades atraviesan tres estados primero es ridiculizado segundo es violentamente rechazado y tercero es aceptado ¿no? como evidente de eso se trata la tecnología del pilotaje esa es la tecnología de la seguridad de las que les quería hablar nosotros al principio vamos a hablar de un montón de temas de tantos físicos de pronto nos aburren y nos lo rechazamos porque nos parece aburrido y que no es aplicable a lo que estamos haciendo después será rechazado pero después veremos que cuando aprendemos que realmente eso es lo que funciona vamos a empezar a aceptarlo entonces volvemos a aprender volvemos a aprender a pilotar entonces tenemos tecnología en la seguridad y tecnología de la seguridad son dos conceptos que tenemos que sumar para nosotros permanentemente mejorar esa seguridad que es tan importante a la hora de andar en una moto entonces descubrimos justamente que cuando andamos en una moto hay las reacciones se convierten en reacciones de supervivencia y eso es nuestro gran enemigo ¿por qué? porque eso nos va a generar miedos esos miedos nos van a generar una cantidad de actitudes que no nos van a ayudar entonces estas actitudes nosotros las tenemos que ir aprendiendo entre nosotros ¿para qué? para que vayamos mejorando y para que vamos a controlar la motocicleta entonces vemos algunos ejemplos de las reacciones de seguridad de supervivencia perdón una es cortar gas porque entramos a una curva nos asustamos y desaceleramos cosa que está mal nos ponemos tensos en los mandos estrechamos el campo de visión nos concentramos en un solo punto lo cual también no es bueno o atendemos la tensión fija en otro punto que puede ser correcto o no otro es girar la dirección y otro es la falta de giro que por justamente ese miedo que nos va a producir ese error y lo otro es el error en el momento de frenar frenamos indebidamente aplicamos mal uno u otro freno y en el gráfico podemos ver como el mismo piloto en el lado izquierdo entró mal a la curva y ¿qué sucedió? desestabilizó la moto si se fijan veamos que la rueda delantera no tiene el mismo ángulo de dirección que la rueda trasera quiere decir que esa moto ya se está desestabilizando es muy probable que al continuar la moto ya esté en el suelo en el lado izquierdo perdón en el derecho veremos que la moto entró correctamente a la curva la posición del piloto es buena y la moto está estabilizada que la moto No, no, no. No, no, no. No, no.